La exposición se titula Caja de respiro está basada en una video instalación que se hizo en el matadero en enero del año pasado y en este caso se ha adaptado a esta sala en San Antonio Abad pero también se le agrega una serie de videos antiguos que tengo por ejemplo Intermitencia, Libido y El Enemigo en el caso de Intermitencia que es como sería el primer video que vemos es un ojo, es el primer video que hice del año 2000 y es un ojo que se abre y se cierra y cada vez que se cierra el ojo hay un fade a negro en la pantalla y bueno cuando se abre hay un fade y vuelve a verse el ojo casi que actúa como una video instalación porque cuando el ojo se cierra no se ve nada más en la sala hace como que provoca una especie de palpadeo falso en el espectador y claro hay un juego ahí con lo subjetivo, el objetivo y con el mismo medio del video como tal también está Libido que es una video instalación de dos canales con dos monitores que están uno de espalda al otro en un lado se ve un zunzun o un colibrí libando de un seno y en el otro lado hay una de estas máquinas extractoras de petróleo constantemente en acción esto es como un comentario, como una alegría a las relaciones humanas que es como siempre está el dar y recibir y por otro lado también llevarlo a la relación que tenemos con la tierra que estamos siempre como extrayendo de ella y de cierta manera no dándole mucho cosa que ya todo el mundo sabe científicamente se está hablando de que va a tener un fin en algún momento y está teniendo consecuencias ya visibles por otra parte está el enemigo que es la instalación donde se ve un perro ladrando a una parte de la pantalla y en esa parte está instalada en la pared un gato de estos de la suerte japonés o chino y bueno, es como una referencia a los enemigos que a veces tenemos como fantasmas que en realidad nos imaginamos que tenemos como cosas negativas o gente que es como paranoias que tenemos y al final en realidad no es nada es algo neofensivo como este gatico que es de la suerte acá está cada respiro cinco pantallas de cinco elementos naturales el fuego, un bosque pasando de estaciones el cielo también evolucionando desde la noche al día, desde el día a la noche una tierra que respira un mar con unas olas que van y vienen y una vela como símbolo del fuego cinco elementos que están sincronizados al ritmo de respiración y bueno, tiene nuevamente como un retorno a las esencias de la naturaleza y a nuestra relación con ella que a veces no tenemos claro no estamos conscientes de cuánto pertenecemos a esto no es muy bueno no es muy bueno no es muy bueno ¡Gracias! Gracias.